Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a hablar de los salvadores de Thunderfall porque este regimiento de renombre se usa tanto y a ver tiene varios motivos vamos a ver primero son 230 puntos y lo primero que podéis ver pues que a lo mejor los perfiles así pues no son muy pegones tal bueno vamos a comentar y vamos a ir en ello estos son dos miniaturas Calis y Toll tienen a distancia tres ataques a 10 pulgadas a 3 es 3 es menos 1 1 y en combate cuatro ataques a 3 es 4 es menos 1 daño 2 como veis así el perfil pues no es gran cosa no es algo que vaya a destruir poco de corto alcance no tiene mucho tampoco así no es tan pegó en lo que es en combate que pasa que ya empiezan empezamos a meter cosas como anti mago más 1 al perforar en combate ya es en menos 2 daño 2 bien además son dos miniaturas recordad que es el doble tiene anti mago también dispara en combate entonces con pistolas pues bueno tiene aquí también ren 2 daño 1 pero pueden sacar algo de daño la cuestión es que esto no es lo más importante la cosa es que son cinco heridas salva a cuatro guarde cincos y control 2 entonces estos salvan a cuatro con guarde cincos ya le da un cierto aguante pero veremos que esto va a mejorar bastante luego tiene aquí los efectos te dice dobla el daño de esta unidad cuando ataca a un mago un sacerdote o una manifestación con lo cual ya es daño 2 en distancia disparo y daño 4 en combate así que esos héroes así sobre todo monstruos que son grandes pues después me detrás de mí un susto y los pequeños puedes deletear porque basta que te entre un par de ataques para que ya daño 4 pues es fácil además ren 2 daño 4 va a ser le puedes hacer bastante daño es un poco selectivo pero ojo y luego bueno y las manifestaciones que las limpias muy rápido también y luego tienes aquí en la fase de combate puedes cuando voy a pegar con ellos puedes pegar también con la unidad con los acompañantes que tienen aquí a continuación uno tras otro y bueno pasiva si tienes bueno si te van a matar a los típicos efectos que te matan completamente una unidad como son dos miniaturas lo que hace es quitar uno si tienes a bueno iba a decir si tienes uno dañado pues no pues son ahora mismo es un pool pero bueno quitarías uno de ellos tiene un perfil así que sin más y que tienen hasta ahora pues así nada especial pero vamos a ver ahora aquí los acompañantes tienen tres heridas cada uno son cuatro acompañantes nos viene aquí cuatro acompañantes son 12 heridas más en total 22 heridas salvan a cuatro estos control uno cuando tienen combate cuatro ataques a tres es cuatro es menos uno uno antimago también más uno al perforar y tiene aquí empezamos ya empezamos ya con las cosas interesantes lo primero de r puede estar en despliegue rápido y te dice luego cuando lo pones pero sacas a nueve de o sea completamente a seis de calesito líquera más de nueve de los enemigos bien esto es muy positivo que te permite pues meter aquí resguardada la unidad pero luego también te dice mientras esta unidad está completamente en rango de combate de calisitol pues ambas unidades tienen guard de 5 con lo cual estos ya lo tenían de base calisitol pero los acompañantes también se ponen guard de 5 ya estamos viendo que son 22 heridas con guard de 5 y lo vas a llevar los puedes llevar juntos perfectamente porque te comban es decir tienes una unidad con mucho aguante pero además tenemos las reglas de renombre que eso que hacen realmente que sean buenos la primera es bueno esto no es quizás tan importante pero también coges una unidad que incluso puede estar en despliegue rápido y tienes más una y la es la unidad contra que vas a hacer justicia tienes más una y contra esa unidad si te meten un debuffo y si no pues simplemente por tener ese más una herida pues bueno ya es una mejora y de bueno mejor combate en es en combate no es ahí está disparo pero eso más uno más una herida para todo este regimiento contra esa unidad bueno en ciertos momentos haberlo dicho el contrario estás un poco élites o así imaginaos el típico que lleva pues a un archa o una gas que es una parte muy grande ya de la lista pues ya tienes ese más uno a herir que siempre está bien pero bueno no es de estas unidades no es lo importante no es esa pegada sino ésta está pasiva es lo que hace que realmente sea muy buena mientras cada miniatura de la misma unidad del regimiento de renombre está disputando el mismo objetivo añade uno a salvar y uno a la salvaguarda y esto de más una salvaguarda es realmente lo que hace muy duro recordad que esto va a tener todo va a ser 22 heridas salvando al 3 pues a 4 de base más 1 al 3 y con guard de 5 más 1 de 4 22 heridas salvando al 3 con guard de 4 es prácticamente el doble si por media es el como tener doble días 44 heridas por 2 por salvando a 34 días salvando a 3 igual sería el por 230 puntos estos valen por dos serían cuatro y estos valen por 1 4 4 8 no es que punto en tan también personalidad muy rocosa muy difícil de tumbar son muchos no son muchos puntos no pegan tampoco que sea una maravilla te pueden dar algún susto a esos magos y así pero no es que peguen un tanto pero sin embargo tiene un aguante inhumano entonces esto es uno de los motivos por los cuales se se lleva a esta unidad porque te permite estar en un punto y aguantarlo y hacer lo típico de rodearlo intentar que el enemigo no se meta dentro creo que te va a ir a usar o unidades que me pegan bastante fuerte pues te trabas con esas unidades y esta unidad te tanquea muchísimo eso sí tienes que tener cuidado cuando cuando tanqueas o sea cuando vas a trabar al rival porque si cumples aquí la regla estás lo que sigue disputando el objetivo muy bien porque tienes ese más uno más uno si no pues ojo que salvas a 4 con guard de 5 si puedes dar un igualmente un punto de mando y salvas al 3 con guard de 5 que también está muy bien y de la otra forma pues bueno si estás disputando objetivo y sobre todo si tienes el primer turno por ejemplo que a ver tienes una desventaja que al tener este regimiento de renombre a lo mejor ya llevas un despliegue más que el rival con lo cual ya no puedes elegir pero en muchos casos puedes llevar también tres despliegues y también es que es lo más habitual y lo disputas con el rival si si es si ganas la iniciativa y pones tú de primero pues a lo mejor puedes poner ya de tal forma que cuando hay objetivos ahí en el centro corres ya con ellos solamente son los objetivos una forma de tener eso ya fácil y si no pues bueno pues utilizarlo para prácticas también pero creo que tirarse los objetivos centrales o tener un objetivo un objetivo tuyo bien protegido para ser para decir esto no me lo van a quitar porque meta más miniaturas que yo y bueno ya me encargaré de que no sea así pero la unidad no la terminas de limpiar otra pueden no te pueden robar el objetivo así sin más de acuerdo que tiene que que hace que limpiar algo o por meter en sus unidades que valen por 10 y cosas así para robártelo así que es bastante fácil mantenerlos así que bueno es un poco la visión aquí de este de este regimiento y la utilidad porque lo hemos visto en varias listas y es en plan pues vamos a ver también por cuál es el motivo de que la gente lo lleve porque no sólo es de casualidad ya se fijáis prácticamente no hay batallones de los regimientos de renombre que se usen en una por ahí una lista vi pues unos dos mega gargantes pero que estos y no sé si alguno más creo que la mayoría no no se ven no es lo más habitual regimientos de renombre en general bueno más y algunos de muerte creo que vimos y también el de goblins de goblins que creo vi una vez en gigantes personas bastante cosas bastante puntuales no es lo más habitual así que bueno está bien pues que ver que de vez en cuando pues la gente innova encuentra unidades que a lo mejor está muy bien como esta y así lo vemos y hay los torneos ya hemos visto en varios ejércitos de orden en lo que es quedar en la parte alta con este regimiento así bueno nada más un vídeo así cortito para ver esta unidad comentar un poco y ver por qué la gente lo está usando y por qué está siendo tan útil así que nada más espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima la gente lo está pasando el vídeo y hasta la próxima Gracias.